Nunca ya Nira janya janya Anaba dundumlah Dulu miti lewe nema sama Nema sama nundum De caer en mi turubí Donde hoy me sumaba Con la infelice Bien vamos a hablar del ébola Y hay que hay buenas noticias para el médico norteamericano Que superó el virus y fue dado de alta Tras recibir Atención con la medicina experimental El médico estadounidense Ken Bradley Infectado con el virus del ébola Abandonó el hospital Emory de Atlanta en Georgia Tras recuperarse gracias a un tratamiento Experimental con el medicamento S-MAP Hoy es un día milagroso Estoy entusiasmado por estar vivo Estar bien Y reunido con mi familia Dijo el propio Bradley A los periodistas en el hospital de Atlanta Tras recibir el alta médica Su compatriota La monja y enfermera Nancy Witterball También infectada Ya fue dada de alta A comienzos de esta semana Confirmó el hospital Los dos estadounidenses Fueron tratados con S-MAP Tras ser repatriados desde el Iberia Hace tres semanas En un vuelo especial Tras infectarse Bradley Consideró que su recuperación Fue una respuesta directa a sus oraciones Y añadió que espera que su sufrimiento Atraiga la atención Sobre la situación sanitaria En el oeste de África De otro lado Policías antimotines y soldados Bajo orden presidencial Utilizaron trozos de madera Y alambre de fúas Para evitar que 50.000 personas Salgan de un barrio pobre de Liberia En un intento por contener La epidemia de ébola West Point Sufre de negligencia gubernamental Incluso en las mejores épocas Y la desconfianza hacia las autoridades Es desenfrenada La defecación al aire libre Es uno de los principales problemas El agua potable Es transportada en carretillas Y la gente depende de un mercado local Para conseguir alimentos Ahora muchos de los comerciantes Están encerrados en el barrio Los precios se han duplicado Y la comunidad está en desorden Dijo Richard Kay Residente del vecindario La tasa de fallecimientos de 50% Provocó pánico generalizado West Point ha sido un punto crítico Por su parte La cifra de muertes por ébola Sigue aumentando rápidamente Y ha llegado a 1.350 De los cuales 106 corresponden únicamente A los últimos dos días contabilizados Así lo informó La Organización Mundial de la Salud De estos nuevos decesos 95 tuvieron lugar en Liberia Donde la situación es la más grave Y se considera que es vital Contener la propagación del virus Si se quiere apagar este brote Que también afecta a Guinea Sierra Leona Y en mucha menor medida A Nigeria El dato actualizado Según la información recibida Por la OMS De las autoridades sanitarias De los países afectados Refleja que los casos de ébola Se han incrementado Hasta 2.473 De los cuales 972 Fueron en Liberia Y 907 en Sierra Leona Se considera que en estos dos países Que acumulan 576 Y 374 muertes respectivamente La transmisión del peligroso virus Es altísima Muy bien, ahora nos vamos